Yo no lo estoy, porque sueño, yo no estoy loco, yo no estoy, porque sueño, no lo estoy. Sueño, yo no lo estoy, sueño, yo no lo estoy. Hoy voy con tanta mierda, con tanta, tanta mierda acumulada en la cabeza y maleza quiere que pierda. De mi brote esquizo no se acuerda, no puedo hacer que mi diente muerda, mi lengua no me incuerda. Quizás necesite una ayudita, quizás mi tarro lo que necesita es estar necesitado. Me tira al barro vidita, vidita no muy agradable, por cierto, abierto el tema y no tengo tanita. Así que no puedo equilibrar los gramos de este cuerpo tan pesado, vi rodeado de toxicómanos. No echamos camos vidita, con dinamita mental, pero vamos tramos en blandos suelos de arnita. Si llama al cartero le dice que hoy no voy a levantarme, que otro método utilicen, porque hoy voy a consultarme con la almohada. Con tanta, tanta mierda acumulada, con tanta, 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 tanta mierda acumulada en la cabeza. Al final conseguiré obtener lo que a mí no me interesa, antes de tener cabeza presa. Prefiero, por ir sin dolor con mi princesa, la quiero, no puedo ser infiel a mi promesa. Con cartero, si escribe el destino ya me atendero, con esa mala pinta. Peliculero, con tanta, tanta mierda me acelero, porque sueño y no lo estoy, me creo. He visto a tantos perder eso, que empecé a rayar mi queso y me puse encima un beso. Y con mierda nos, con mierda nos encontramos, mi rollo rolling stone, porque las piedras rulan por mis manos. Nos amuscamos vidita, de vez en cuando vamos de visita, andando con la dolce vita, con garabatos, trugos en el suelo, aparatos en sis y platos. Daremos abasto, herida mía, que en vida ya no se hable de filosofía, sino de apariencias. Debo encontrar un arco y lanzarte mis flechas. Me creo, me creo, me creo, me creo, que los dioses andan de paseo allá en busca de lo mío. Con tanta, tanta mierda, sueño y no lo estoy. Perdónenme vidita mía, perdón si rocé la materia, perdón si hice apología de esta feria pa' estos niños. O saqué colmillos ante la seria historia de mis delirios. O si olvidé cariños de los míos, perdón pero perdí la fe, sí, perdí la fe incluso de mis seres más queridos. Perdónenme vida a mis alaridos, perdí la fe, perdí el tomar café con mis amigos. Casi que algo más pierdo hoy porque sueño y no lo estoy. Perdón si voy y vengo y quizá no tengo yo ese par de runas, lo que tengo yo es un mar de dudas. Perdón si alcancé el punto bueno de mis locuras, perdónenme mis rabias, mis fallos, mis cunas. Perdón si siempre hablo en doble, perdón si siento hambre al verte en dobles. Perdón por mi pasión y mis ansias enormes, pero yo vivo entre mármoles. Perdónenme por subirme a los árboles, perdón si a veces peco de estos grandes, por hacerme hueco a pasos grandes. Perdí la fe y perdón, señor, si mis enfrentamientos ante mi madre no, no fueron, no fueron muy amables. Perdón sobre todo a mis padres, hoy quiero darles todo, ya que de pequeño no supe el modo yo de tratarles. Perdónenme, compadres, esta forma tan rara de amarles, esta vida que ampara mis sangres, esta ensalada de sales y vinagres. Perdón por pedirte que te largues. Espíritita, si ayer no supe los modales, perdónenme señorita. Perdón si a veces soy severo con vuestra farsa, pero todo lo nuevo me cansa. Lo viejo es lo que me da esperanza, perdón si mi balanza avanza a pasos grandes por tu panza. Perdónen a un indio y su lanza, por lanzar versos, danzar por los besos de la estrella de mis universos. Y perdón por esos pensamientos presos. Sueño y no lo estoy, sueño y no lo estoy. Voy dándome golpes pero casi siempre salgo ileso, si he sido preso de un inmenso peso. Yo, piditaba rosca, espero que el diablo nos coja, confesados por si las moscas, que yo le espero en los campos, con un lapicero y un boceto de los bancos de la marga. Sueño y no lo estoy con tanta, 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 tanta mierda acumulada. Sueño y no lo estoy La idea descansar con la cabeza entre dos palabras.